Buenos días, aquí amanecemos en la carretera que sube a Pampaneira, Bubión y Capileira. Este que se ve aquí en sombra, Campaneira, no, Pampaneira, Bubión, creo que lo que se ve arriba en el sol y Capileira, que desde aquí no se ve, vale pues vamos a intentar dejar la autocaravana aquí y vamos a ver si el resto lo podemos hacer andando y si no pues intentamos subir con la autocaravana. Bueno, vamos para arriba, a la pujarra. Bueno, ya estamos aquí aparcados. Este normalmente suele ser también parking de autobús, pero se suele, dicen que la autocaravana también se puede, si nos molestan mucho y según la temporada, también te dejan aquí aparcar. Y el pueblo pues lo tenemos, aquí al fondo. Ahí arriba también, estoy viendo la autocaravana, aquí aparcar, que también puede ser algún sitio para poder aparcar. Bueno, vamos para allá, hasta luego, mira aquí se trabaja bien en el esparto. Y las jarapas. Campaneira es el pueblo que se localiza a menor altitud del barranco de Pocaira. Ah, mira lo que dijo el José, la fábrica de chocolate. Como en nuestros últimos viajes ya llevamos un nuevo miembro familiar, Coco, pues tenemos que hacer turnos para entrar al sitio donde no pueden entrar los animales. Esta es la iglesia de la Santa Cruz, cuya característica más singular, importante, es mantener los rasgos de arte musulmán y del nuevo arte renacentista cristiano. A escasos metros de la iglesia se halla la fuente más famosa de Campaneira. La fuente de San Antonio es conocida como la fuente a la que tienes que acudir. Si es soltero no te quedes quedando. Y bueno, llegaba mi turno para conocer la fábrica de chocolate. ¿De dónde hay el cacao? De ahí se saca, ¿no? Deciros que solo la visita merece la pena, ya que cuando bajas abajo, donde tienen la tienda, os ofrecen de manera gratuita una degustación de diferentes tipos de chocolate. No, es Kikos. Son Kikos. Están buenísimos. No, es Kikos. Son Kikos. Están buenísimos. Hemos entrado a la fábrica de chocolate de la abuela y yo. Y como el que necesita respirar, nuestros niños no pueden dejar pasar un parque sin probar. Chicos, por aquí, por la izquierda. A cada paso encontramos un rincón que es imposible no querer fotografiar. No me digáis que no es curioso ver una acequia en una calle tan estrecha. Me dije que quería entrar. A ver. No. Me dices que quería entrar, ¿a ver? ¿Ella quiere entrar? Yo lo tomo de ella. No es verdad, si tú no puedes entrar. Hola. ¿Y te acuerdas lo que nos ha costado? ¿Qué nos ha costado? 13,50 euros. Y también... Chocolates. Hemos sido a la fábrica de chocolate y hemos comprado un poquito de bombón. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y qué os ha costado tú? Un surtido. 14,80 euros. 15 euros. Vale, seguimos. Estamos en el paseo de García Lorca. Desde el que podemos observar las mejores vistas del barranco de Poqueira. Una de las curiosidades de este paseo es que en él encontramos varias placas con poemas y frases. De este célebre escritas. El lavadero donde se lavaba la ropa. Mira, a ver. Tiene que estar aquí. El lavadero donde se lavaba la ropa. Estas eran las lavadoras de antes, Elena. Ya, ya, sí, ya lo sabía. Sí. Tenemos que estar aquí en el aire que la pincelde. ¿Veis? ¿Cómo se lavaba? O sea, la ropa la lajaban y miraban los hielos. Sí. La pincelde en plata bastante. Nos ponen piedra, madera y piedra. Y después le echan tierra y arcilla. Y al pie. Y al... Hola, vamos a lavar la ropa. Estas lavaderas son de origen arabe. Estamos en Pampaneira. Cuando vengáis aquí, a Pampaneira... Hay mucha agua. Sí, os daréis cuenta que corre agua por todos... Por todos los sitios. Lo que se escucha es agua. Sí, por aquí. Por abajo, la lavandería. Caños de agua, como hemos visto por el medio de las calles. Sí. Una barbaridad. Aquí no falta agua. Hola. 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 Sin salida. Y es que la mejor visita a estos pueblos es perderse en ellos. Vale, juega esta para arriba. Toricilina de Pampas. Ningún perro. Ningún perro. Ningún perro. Estamos en el tejado de una casa. Como veis, es tierra desde el centro. No son como las normales. Como las tejas de la iglesia, ¿no? No, las tejas de la iglesia. Esto es de la fábrica de chocolate. Aparte, tenemos muchísimas más. ¿Algo de hierba? Si existe el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, en Pampaneira podemos decir que todas las calles van a parar a la Plaza de la Libertad. Esta plaza, además, nos ofrece una amplia variedad de tiendas de artesanía, bares, con terraza y restaurante. Es, sin duda, el lugar ideal para pararnos y descansar antes de empezar a recorrer las empinadas calles de Pampaneira. Bueno, abandonamos Pampaneira, vamos a coger la auto y nos vamos a Buvión. Nos encontramos por ahí al aparcamiento. Venga. Hasta luego. Bueno, pues aquí es donde hemos aparcado, aunque hemos visto que ahí arriba, no sé si se verá bien. Ahí también se ve que hay aparcamiento. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí en Pampaneira, no hemos podido aparcar en Buvión, en Buvión, porque estaba topetado. Entonces hemos dicho, pues vamos primero a Pampaneira y después a la bajada, si tenemos ocasión, cogemos y nos quedamos allí y ya lo visitamos. Y nada, pues ya está. Ya hemos comido aquí, aprovechando que eran las dos. Y vamos a hacer la visita aquí al pueblo. Y ya está. Hasta luego. Situada a casi 1.500 metros de altura, en la falda de las imponentes picos de Sierra Nevada, sus casitas blancas, junto a las de sus pueblos vecinos de Buvión y Pampaneira, salpican las laderas verticales del barranco de Poqueira. Hemos tenido que cambiar de parking a otro parking, porque al salir, para dar una vuelta por aquí, hemos visto que había un cartel diciendo que no se podían ni autocaravanas ni autobuses. Y hemos tenido que coger los dos caravanas y no caravanas. Y su vino aquí, aquí, a este. Una unja metiéndose un hilo por ahí, porque antes esos... Los huevos se los tienen, no eran los huevos. Esa es la cola. Esa son los huevos. Apá esta es la cola. Va. Y ahí están los huevos. Esto que es un cerdo. Será un toro. Blanco, blanco. La casa blanca de la Pojarra. Casi toda. La casa de Antonio. Sí, la casa de Antonio. Con un camión que dice Merry Christmas. Allí en Encalao, te has dicho. Sí. Allí en Encalao, te has dicho. Allí en Encalao, te has dicho. Y en explic Bradley, y ahora te has dicho. No, 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 no. La casa de Antonio. Y en ichalgue, y está pero no. знando que hay una si queueire. Estos tintados donde se hicieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!